hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy me trajeron este call pack cp 36 48 at para desbloqueo de cuenta este dispositivo cuenta con la versión de android 9 y cuenta con los últimos parches de seguridad para este modelo para poder quitar la cuenta frp vamos a requerir estar conectados a una red wifi y vamos a reiniciar el equipo presionamos el botón de apagado reiniciado para que nos muestre la interfaz donde activamos el asistente de voz vamos a esperar a que encienda ya que encendió presionamos en asistente de accesibilidad vamos a seleccionar para pronunciar vamos a configurar aún tenemos que estar conectados a nuestra red wifi damos a configuración damos ayuda y comentarios vamos a esperar a que cargue vamos a ir información sobre la accesibilidad mediante interruptores vamos a esperar a que cargue vamos a presionar en el vídeo de youtube volvemos a presionar en el vídeo esperemos se acabará y nos mandará al navegador y nos mandará al navegador de chrome en caso de que les aparezca actualizar que tienen que hacer un factor y reset es de recovery y repetir el proceso y ya los mandará esta interfaz vamos a aceptar y continuar los términos y condiciones aquí presionamos en no gracias y vamos a descargar dos aplicaciones la primera que vamos a descargar vamos a buscarla se llama a un manager en su versión 6 account que es el administrador de cuentas de google a code manager 6.0 vamos a esperar a que cargue vamos a ir a la primera opción de descargar google a code manager en su versión 6.0.1 vamos a esperar damos permisos al navegador para que comience la descarga damos en permitir vamos en aceptar esperamos un breve momento para que termine la descarga ya presionamos en abrir cuando termine la descarga damos en configuración confiar en esta fuente presionamos una ocasión hacia atrás damos en instalar y esperamos un breve momento para que termine la instalación de la aplicación ya que terminó la instalación presionamos en finalizado y vamos a buscar la siguiente aplicación la cual se llama kit shortcut maker vamos a buscar kit shortcut maker vamos a buscar kit shortcut maker atajo for android al servidor de apure vamos a esa opción presionamos en el botón verde descargar nos desplazamos a la parte del botón verde descargar nuevamente y esperamos un breve momento para que pida permisos damos en aceptar ya que terminó la descarga presionamos en abrir damos en instalar ya que terminó la instalación presionamos en abrir y vamos a buscar administrador de cuentas de google vamos a la opción donde dice ingresa correo y la contraseña damos en pruebe tres puntitos de la parte superior derecha damos acceso al navegador aceptamos esperemos un breve momento y vamos a ingresar a una cuenta gmail que ya tengamos previamente en este caso voy a utilizar la que utilizo en todos mis videos la cual es mi momento 82 arroba gmail.com presiono en la flechita de siguiente y ahora voy a ingresar mi contraseña ya que ingresé la contraseña presiono la flechita de siguiente espero a que valide mi usuario y contraseña y voy a presionar el botón de apagado y voy a presionar el reiniciar esperemos un breve momento para que encienda ya que encendió presiono en siguiente presiono en siguiente siguiente cometir espero un breve momento para que busque actualizaciones aún estamos aún tenemos que estar conectados a nuestra red wifi vamos a esperar un breve momento para hacerlo más rápido volvemos hacia atrás en ocasión y vamos a presionar el omitir continuar esperemos un breve momento damos en siguiente siguiente más más aceptamos términos y condiciones de google ahora no omitir vamos a esperar a que termine de dar los últimos retoques al sistema operativo en este punto tenemos que esperar un breve momento ya que terminó ya por último en caso de que le estén haciendo por trabajo vamos a ir a ajustes vamos a ir a ajustes jalamos la barra de la parte superior derecha vamos a dar en grande ajustes vamos a cuentas vamos a seleccionar nuevamente la cuenta vamos a quitar cuenta quitar cuenta y listo ya nuestro equipo se encuentra totalmente libre de cuentas bien si te gustó el video suscríbete y sigue apoyando al canal y sugiro más contenido en la caja de comentarios ya nuestro equipo se encuentra en la caja de la caja de las las más las más Gracias.